¿Qué onda? ¿Cómo están? Hoy vamos a hacer un challenge Que es el de si te ríes pierdes El de try not to laugh challenge Pero lo vamos a hacer con agua Es con agua Por eso Sigue así Y pues empecemos ya Ok ya No puedo Peppa's showing Cole Oh my god Oh my god Ok Anna come here Help me Anna This time Oh my god Jeremy are you going there Oh I'm wondering Oh my god Oh my god Oh my god And jump Rebecca what day is today I'm going to play your day Thanks I'm going to play your day 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 Ay, wemica, chiquita. Creo que tenemos que echarnos más agua, así que no aguantemos porque tenemos espacio. No, no, no. No manches. No, no, no. No, no, no. Es como chiquita. No, no, no. No, no. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!